Bueno, no hay duda, ¿verdad?, de que esto es un tiempo un tanto irregular. Sin embargo, tampoco hay dudas de que esta no es la primera vez que la Iglesia o el mundo vive situaciones, no de este tipo, peores que esta, mucho peores que esta realmente. Y eso quizás nos permita a nosotros reflexionar un poco en estos días y profundizar nuestra meditación acerca de Dios. Nosotros comenzamos, iniciamos la semana pasada una nueva serie que titulamos Viviendo con una perspectiva eterna. Y dijimos que la serie estaba basada en la primera epístola de Pedro a un grupo de personas que estaban esparcidas por cinco provincias, Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia y Bitinia. Mencionamos cómo esas provincias estaban situadas en el noreste de lo que hoy es Turquía, que formaba parte del Imperio Romano. Y en el mensaje anterior apenas pudimos cubrir los primeros dos versículos, los versículos de introducción, donde Pedro se identifica como el autor de la carta, donde al mismo tiempo Pedro nos identifica la audiencia, aquellos a quienes él había estado o le estaba enviando la carta, como ya mencionamos. E incluso dijimos que el texto clave de toda la epístola se encontraba en el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo primero, del capítulo número 1, que es justamente la parte que estaríamos cubriendo hoy. El tema, en sentido general, el énfasis que Pedro quiere hacer en esta carta, tiene que ver con el sufrimiento, la necesidad del mismo y el propósito que Dios tiene en la tribulación. Y de eso estaremos hablando un poco más adelante. Yo creo que no es un secreto para aquellos que conocen la historia de la iglesia, que a lo largo de esa historia, cuando la iglesia ha vivido momentos sin dificultades, sin desafíos, sin grandes retos, lamentablemente esa iglesia ha terminado acomodándose y se ha adaptado a las formas del mundo, de tal forma que a la iglesia no le conviene vivir sin obstáculos que vencer, porque cuando eso ha ocurrido, la iglesia invariablemente, no a veces, invariablemente, ha terminado mundanalizándose. Es más fácil vivir sin tener que luchar y oponernos a las corrientes del mundo y como adoptar su forma, que vivir en una constante lucha o caminando en vía contraria. Pero la realidad de la historia es que cuando la iglesia ha hecho eso, ha pagado un alto precio. La mejor historia bíblica, para ilustrar lo que estoy diciendo, es la historia del libro de los jueces. Dios le advirtió, les ordenó al pueblo hebreo que cuando entrara a la tierra prometida, había una obligatoriedad de poder desplazar a las tribus paganas que estaban allí y sin embargo, justamente por lo que representaba la lucha, el costo, el precio de tener que hacer eso, ellos terminaron pues adaptándose y viviendo entre ellos. Y eso fue lo que pasó con el paso del tiempo, que ellos vivieron en medio de ellos, luciendo como ellos, divirtiéndose como ellos, luciendo como ellos, sexualizándose como ellos. Y al final, ni el pueblo hebreo representó una amenaza para las tribus paganas, ni las tribus paganas representaron una amenaza para el pueblo hebreo, aparentemente. Lamentablemente, la gente, el pueblo, la iglesia, olvida su historia. Ayer yo leí una historia que me alarmó. Las Naciones Unidas oficialmente declararon que la religión, y en particular la religión cristiana, es enemiga de los derechos humanos. Esa es una de las más grandes mentiras que tal organización haya podido hacer pública. Y no solamente es una de las más grandes mentiras, representa una ignorancia completa de la historia de la iglesia cristiana. Si hay algo que la iglesia cristiana ha hecho a lo largo de los siglos, es defender a las minorías. Fue la iglesia cristiana que se opuso al infanticidio en Roma. Fue la iglesia cristiana que se opuso, o miembros de la iglesia cristiana que se opusieron, a la lucha de los gladiadores, donde estas personas luchaban para matarse unos con otros. Fue la iglesia o miembros de la iglesia cristiana que lucharon en Inglaterra para terminar con la esclavitud. La iglesia se ha opuesto a la violencia de género. La iglesia cristiana ha pagado un alto precio a lo largo de los cinco continentes y a lo largo de todos los siglos por oponerse a regímenes totalitarios, incluyendo hasta el día de hoy. ¿Cómo se le ocurre a las Naciones Unidas hacer una declaración de tal naturaleza? Pero hay una sola razón para hacer eso. La razón por la que estoy haciendo esto en la introducción es para que nosotros podamos ver que a la luz de lo que Pedro tiene que decirnos hoy, nosotros estamos viviendo tiempos donde se hace necesario que entendamos que la iglesia tendrá que adoptar o abrazar su responsabilidad y enfrentar las diferentes dificultades que ya están entre nosotros. La razón por la que las Naciones Unidas han hecho tal declaración es simplemente porque la iglesia se ha opuesto vehementemente en nuestros días a la imposición desde el sector de poder sobre sus ciudadanos de valores o de antivalores que no solamente son contrario a nuestra fe, sino que son contrario al florecimiento humano y que la historia de Occidente está ahí para probarlo. Esa es la razón. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en que cada persona de manera individual elija el estilo de vida que quiera llevar. Esa es su elección. Lo que la iglesia de Cristo hoy en día está luchando es en contra de la imposición gubernamental de una revolución sexual y de un control de la natalidad que realmente corresponde a cada quien decidir y vivir. Y de nuevo, yo menciono eso porque no solamente tenemos hoy en día la amenaza de la pandemia del coronavirus que nosotros tenemos que enfrentar, sino que tenemos también una oposición de partes de sectores de poder que amenazan la sobrevivencia de la iglesia. Y por tanto, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo saber que este es nuestro tiempo para brillar como luminares en medio de una generación torcida y perversa. La iglesia necesita mostrar un alto grado de responsabilidad, de civismo, de cuidado del prójimo, un alto grado de mansedumbre, de humildad y al mismo tiempo de valor. Y con eso, como introducción, yo quisiera leer el texto de hoy que corresponde desde el versículo 3 al versículo 9 de la primera carta de Pedro, pero para conectar con el mensaje anterior estaremos leyendo desde el versículo 1. Y esto es lo que dice el texto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor, en la revelación de Jesucristo. A quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ese es el texto de hoy. Pedro comienza y se identifica como autor de la carta. Pedro sigue, identifica la audiencia, como ya dijimos, este grupo de personas dispersas, ¿verdad?, que han sido expatriadas, han sido expulsadas de Jerusalén. Y tú tienes a alguien que está familiarizado con la oposición, tú tienes a alguien que está familiarizado con la persecución, por lo que sabemos de la historia del Libro de los Hechos. Es alguien que estaba familiarizado con la dificultad, con la carencia. Él está pensando en un grupo de personas, de hermanos, que probablemente están o van a estar en medio de situaciones similares y él quiere prepararlos para saber cómo enfrentar dichas circunstancias. Y es interesante ver cómo Pedro no comienza hablándole del tema directamente, sino que él comienza hablándole de Dios, y al hablarle de Dios, le habla del Dios trino, le habla de Dios Padre, quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, le habla del Espíritu Santo, por medio de quien nosotros estamos siendo santificados, le habla del Hijo, quien nos roció con su sangre, nos lavó de pecados. Sin embargo, la intención primaria de Pedro es poder fortalecer la fe de estos hermanos, a los cuales ya hicimos alusión, y ayudarles a ellos a entender cuál es el beneficio de la aflicción, del dolor, del sufrimiento en la vida cristiana. Pero, comienza con Dios. Pero está consciente que una fe superficial refleja una vida cristiana sin dificultades. Pedro conoce que una fe que suena mejor en palabras que lo que luce en hechos es el fruto de un cristiano que no ha pasado por el desierto. Pedro sabe que un cristiano que todavía exhibe mucho característica del hombre viejo es alguien o que no ha pasado por el desierto o que pasó por el desierto quejándose, como hizo el pueblo judío por cuarenta años de travesía. Yo creo que eso es una buena forma de introducir el mensaje porque vamos a comenzar a ver a partir del versículo tres que fue donde nos quedamos la semana anterior para que podamos ver el propósito de la tribulación en el refinamiento de nuestra fe. Pero como les dije Pedro no comienza con el sufrimiento y el dolor y su propósito y su necesidad Pedro comienza con Dios. Escucha versículo tres Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El judío del Antiguo Testamento estaba muy familiarizado con esa fórmula de bendecir a Dios. De hecho en las sinagogas había una oración conocida como las dieciocho bendiciones. Esa oración se recitaba, se repetía tres veces al día y cada petición o cada oración de esas dieciocho terminaba con la frase Bendito sea el Señor. De manera que cincuenta y cuatro veces al día en cada sinagoga se oía una frase como esta Bendito sea el Señor. Siete días a la semana trescientos sesenta y cinco días al año. De forma que cuando Pedro le escribe a estos expatriados un grupo de los cuales eran judíos ellos estaban muy familiarizados con la idea de bendecir a Dios. Normalmente es Dios quien nos bendice a nosotros pero hay una forma como nosotros bendecimos el nombre de Dios no tanto su persona pero sí su nombre y es en la forma en que nosotros le honramos le glorificamos le atribuimos a Él todo el honor toda la gloria todo el crédito es una manera de nosotros darle gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y es una forma de decirle a Dios no importa la circunstancia en la que nosotros estamos sabemos que tú está obrando algo que escapa mi conocimiento. quizás alguien pudiera estar aquí pensando pastor usted no sabe la circunstancia en la que yo me encuentro para yo pensar que le voy a estar dando gracias a Dios por esta circunstancia y es cierto yo no conozco la circunstancia en la que tú estás pero al mismo tiempo tú no conoces lo que Dios está obrando en tu vida y hacia el futuro a través de la misma circunstancia de la cual tú te estás preguntando ¿dónde está Dios en medio de todo esto? y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente entonces en el versículo 3 primera parte Pedro bendice a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo eso es nuevo en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento no se le conocía como el Padre de nuestro Señor Jesucristo pero ahora sí y luego entonces Pedro nos habla de que Él nos ha hecho nacer de nuevo Dios nos ha hecho nacer de nuevo eso está en la la forma pasiva yo no busqué mi nuevo nacimiento a mí me entregaron un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento me entregaron una nueva vida y la característica primaria de esa nueva vida es que es una vida eterna y por tanto nadie me la puede arrebatar porque está garantizada por el Dios que me la entregó y entonces en la segunda parte del versículo 3 nos dice que esa vida eterna viene acompañada de una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la resurrección de Cristo que le confiere a mi vida la nueva vida la esperanza viva porque porque como ya aludimos la resurrección de Jesucristo ha conquistado mis dos grandes mis dos más grandes amenazas la amenaza del pecado que me condena y la amenaza de la muerte que ya no me puede atemorizar cuando el cristiano vuelve a sentirse condenado por su pecado más que sentir o ver el dedo de Dios apuntándole él está sintiendo una de dos cosas o ambas cosas él está sintiendo a Satanás que usa el pecado para hacerle sentir condenado o está sintiendo el peso de la mano de Dios que puede ser bien pesada valga la redundancia pero que representa su bondad que es la que te lleva al arrepentimiento como dice Pablo en Romanos capítulo 2 de manera que más que la condenación de Dios para el cristiano él siente un peso que es real que puede sentirse casi que me aplasta pero eso es parte de la bondad de Dios que está tratando de llamarte de regreso al camino y por eso es que Pedro está diciendo nosotros tenemos una esperanza viva mediante la resurrección que apunta a la victoria sobre el pecado y sobre la muerte mis dos grandes amenazas y en el versículo 4 entonces Pedro les habla de que para esos que somos hijos de Dios se nos tiene reservada una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros una herencia inmaculada incorruptible que está reservada eso es congruente con lo que Pablo le dice a los corintios cuando les habla de que ojos humanos no han visto y oído no han oído lo que Dios nos ha preparado para los que le aman ahora nota como la herencia está siendo guardada pero no solamente la herencia está siendo guardada de acuerdo al versículo 5 los que vamos a heredar la herencia estamos siendo protegidos también escucha los versículos 5 protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo dos cosas están siendo guardadas una la herencia que me espera adelante y dos los receptores de la herencia también están siendo preservados si Dios no preserva ambas cosas pues como que no me serviría de mucho porque si la herencia no está siendo guardada quien sabe si cuando yo llegue la voy a recibir si la herencia es guardada pero yo no soy preservado pues quien sabe si voy a llegar pero Pedro quiere que nosotros entendamos que ambas cosas están siendo preservadas por el poder de Dios sin embargo en el interín tendremos que enfrentar diferentes tipos de prueba y eso es algo de lo que Pedro quiere que tú y yo estemos consciente tanto así que en el versículo 6 y 7 escucha lo que él nos dice en lo cual os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario alguna traducción nos dice como es necesario seáis afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea ya la que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo lo que Pedro hace ahora es que nos ayuda a poner la prueba en perspectiva cuando nuestras pruebas son comparadas con la eternidad venidera ellas parecen pasajeras y por eso Pedro habla de aunque por poco tiempo quizás sean años pero al lado de la eternidad es poco tiempo en segundo lugar Pedro nos habla de que seremos afligidos por diversas pruebas en otras formas en otra palabra en otra manera de otra manera de decirlo es que la prueba que va a llegar a mí no tiene una sola forma ni un solo tamaño ni un solo color ni viene de una sola dirección es multiforme diversas pruebas en tercer lugar en el versículo 6 Pedro nos deja ver que es necesario es necesario que yo tú y yo pasemos por ella en cuarto lugar Pedro nos deja ver que la tribulación que es necesaria es lo que prueba cuán genuina es mi fe y en quinto lugar Pedro me deja ver que esa fe que es probada la manera como se muestra genuina es porque resulta en alabanza en gloria y honor para nuestro Señor Jesucristo entonces yo quisiera ampliar el resto del tiempo que me queda viendo esto de las pruebas porque de eso es que está hablando Pedro Pedro nos dice en el versículo 6 que seremos afligidos por diferentes pruebas en el versículo 7 me dice para que la prueba de vuestra fe ahí está el énfasis la palabra que es usada o traducida como prueba en el versículo 6 es peirasmos y es una palabra que tiene que ver con la prueba de la fidelidad la integridad la virtud y la constancia de una persona hay pruebas que llegan a mí de parte de Dios con la intencionalidad de probar no para Dios que ya él conoce sino de probarme a mí mismo y de probar a otros quizás la integridad la virtud y la constancia de mi persona y de mi carácter de acuerdo al lenguaje original es un tipo de prueba que me incita a pecar y que me incita a pecar de dos maneras Dios no te está provocando a pecar Dios simplemente está permitiéndolo me incita a pecar o desde adentro de acuerdo a mis deseos pecaminosos o me incita a pecar desde afuera como le ocurrió a Dan y Eva en el huerto por lo que se me ofrece y eso es importante porque esa prueba va a probar nuestro compromiso con Cristo que puede ser incondicional o puede ser temporal puede ser temporal porque quizás yo he manifestado mi fe hasta el momento en que yo me siento en peligro hasta el momento en que yo determino evalúo sumo resto divido y multiplico como dicen y calculo que el precio que se me está pidiendo pagar es más de lo que yo estaba dispuesto a pagar en el primer lugar es ese tipo de prueba que separa a los verdaderos creyentes de los aparentes creyentes es el tipo de prueba que separa a los enuinos de los hipócritas es ese tipo de prueba que separa a los aprobados de los aprovechados es un tipo de prueba que muestra hasta donde yo estoy comprometido con el Señor Dios conoce la respuesta a esa pregunta Dios conoce nuestras acciones Dios conoce nuestras motivaciones Dios conoce también nuestras intenciones de hecho Dios conoce cosas de mí que yo no conozco esa es la razón por la que usted ha oído este versículo múltiples veces desde este pulpito por la que Dios le dijo al pueblo hebreo yo te saqué para al desierto para humillarte para probarte y para saber lo que había en tu corazón no es para yo saber lo que había en tu corazón es para tú saber lo que había en tu corazón desconocí el corazón del pueblo judío pero él permite la prueba para que tú puedas ver cosas de ti que tú no creías o no te creías capaz o de hacer o no te creías capaz de ser lo que Dios te ha mostrado que eras o eres quizás una pregunta de evaluación y de introspección es en el último año en el último dos años en los últimos tres años en los últimos tres meses en el día de ayer que Dios permitió en tu vida y que salió de ti que tú realmente no sabía no conocía o no creía que estaba allí cuando yo paso revista a mi vida a mi vida de fe sin lugar a duda que Dios ha tomado momentos ocasiones para mostrarme cosas que yo no conocía Aarón no conocía que él tenía un espíritu tan idólatra como para que días después de haber salido de Egipto él estuviera siendo un cordero de oro Job no sabía que en él a pesar de haber sido declarado un hombre impecable blameless dice la versión en inglés sin tacha que en él se escondía un espíritu de orgullo en cuanto a su integridad David no sabía que en él se escondía un espíritu de lujuria y de hipocresía Pedro no sabía que en su interior se escondía un espíritu de mentira y de temor a los hombres y de necesidad de aprobación de los hombres que lo hace luego ni siquiera querer juntarse con los gentiles a pesar de la visión que él había recibido de que ya los gentiles formaban parte del pueblo de Dios la pregunta es a lo largo de las pruebas que Dios ha permitido en tu vida que Dios ha sacado de ti o que Dios ha querido sacar de ti que tú has podido reconocer o que Dios ha tratado de mostrarte a ti o a mí y que yo todavía estoy negando que realmente o estaban ahí o continúan ahí entonces es un tipo de prueba que hace eso y es la esa es la palabra peirasmos o peirasmos una prueba como que me tienta a ser seducido por el pecado desde adentro desde afuera pero en el próximo versículo hay otra palabra que he traducido como prueba también el versículo 7 que es la palabra doquimión para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulten alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo la palabra viene doquimión viene de la palabra doquimazo y creo que en una ocasión hablamos un poco acerca de esto y la manera como los metales eran probados en el pasado era a través del fuego y se hablaba de ese doquimazo el instrumento a través del cual algo era probado y Dios nos está diciendo Pedro nos está diciendo y Dios inspirando a Pedro que a través de esta prueba la fe a través del fuego está siendo probada escucha como la nueva traducción viviente lo traduce estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día de Jesucristo el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo es una fe que necesita ser cultivada probada nutrida alimentada de hecho con frecuencia Cristo le dice a los discípulos hombres de poca fe hay un reconocimiento de que estos discípulos tienen algo de fe pero tienen poca fe pero yo creo que cuando Cristo habló de poca fe no solamente se estaba refiriendo a la cantidad de fe sino que se estaba refiriendo a la calidad de la fe que ellos poseían y nosotros fuimos llamados a caminar por fe y no por vista esa no es la forma como a nosotros nos gusta nos gusta caminar nosotros queremos respuestas y Dios quiere confianza en Él nosotros queremos entender y Dios quiere que yo le crea nosotros quisiéramos resultados Dios quiere resolución de parte mía de que yo voy a seguirle aunque no la entienda y entonces que cuando esa fe verdaderamente ha adquirido una calidad digna del llamado que yo he recibido la manera como esa fe muestra que ha sido probada y que ha sido y que ha sido cultivada finalmente hasta llevarla a esa calidad resulta en alabanza y gloria y honor y honra de nuestro Señor Jesucristo piensa por un momento las veces cuando tú quizás estás encontrado en medio de pruebas cuál ha sido la reacción en medio de la dificultad porque con cierta regularidad lo que ocurre en el Hijo de Dios es que en medio de la prueba hay ira y hay quejas y hay resentimiento y cuando eso ocurre nosotros estamos dando evidencia de que nuestra vida de fe no ha alcanzado la altura que Dios quiere dar es como si Dios no hubiese invitado a conocer las profundidades del mar con toda la belleza que pudiéramos encontrar ahí debajo pero nosotros estamos tranquilos en la playa a tres o cuatro pies de profundidad donde yo puedo tocar fondo donde mis pies se pueden sentir seguros y lamentablemente muchos decimos que hemos creído pero verdaderamente no sabemos si hemos creído porque la fe que tenemos no ha sido probada y ahora entonces en medio de la fe como decíamos en una ocasión o en medio de la prueba Dios me muestra si mi fe es una de convicción o mi fe es una más bien de asociación cuando hablamos una fe de asociación implica que quizás crecimos en un hogar evangélico fuimos a una iglesia evangélica fuimos bautizados en una iglesia evangélica fuimos casados en una iglesia evangélica recibimos consejería en una iglesia evangélica fuimos a funerales evangélicos y con eso yo llegué a creer que verdaderamente yo tengo una fe genuina en medio de la dificultad muchas veces yo comienzo a dudar de ese Dios y Dios comienza a mostrarme hasta donde llega mi grado de compromiso y muchas veces Dios no solamente me muestra a mí cuán genuina es mi fe sino que también muestra al cuerpo de Cristo que tan genuina es la fe de este o de aquel o aún del pastor de la iglesia a veces la asociación una fe por asociación es con un grupo de amigos llegué a este lugar me mudé a un nuevo lugar me mudé a una nueva nación conocí a un grupo de amigos y de repente yo comienzo a asociarme con amigos que son evangélicos voy a las actividades evangélicas su iglesia evangélica o me casé con una esposa evangélica me casé con un esposo evangélico le acompaño a la iglesia y yo pienso que tengo una fe genuina y verdadera pero cuando la fe es probada de repente descubrimos que no había profundidad ni había calidad en esa fe y la forma y la forma como quizás si analizamos revisamos para atrás la vida de esa persona y pudiéramos entonces percatarnos diciendo pensándolo bien como que nunca hubo verdaderos frutos es cuando tú comienzas a ver vidas tan superficiales que ni siquiera ellas esas vidas estaban se habían percatado de la realidad a su alrededor y vivían más bien atraídos por aquella cosa que frecuentemente representa una distracción para el cristiano o para el creyente en general y las pruebas permiten esa purificación de esa fe la tercera palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a la fe o mejor dicho a la prueba hemos mencionado dos peirasmos fue la primera la segunda que nosotros acabamos de analizar es doquimión que viene de la palabra doquimazo y la tercera es purosis la palabra aparece también en esta epístola pero más adelante en el capítulo 4 versículo 12 dice amados no sorprendáis del fuego de prueba ahí está la palabra que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo en otras palabras recuerda que dijimos que de acuerdo a Pedro las pruebas las dificultades son necesarias si son necesarias entonces no deben ser extrañas forman parte del llamado y aquí esta palabra prueba traducida como prueba purosis implica un cierto sufrimiento o dolor a través del cual Dios prueba mi perseverancia y prueba mi carácter una vez más te saqué al desierto para humillarte para probarte para saber lo que había en tu corazón la prueba me va a mostrar a mí y a otros si yo voy a confiar en mi propia fortaleza si yo voy a confiar en mi superación personal si yo voy a confiar en mis dones en mis talentos en mis finanzas en mis habilidades en mis relaciones o si yo voy a confiar y a creerle a Dios en ese tipo de prueba Dios pone de manifiesto si yo voy a negociar mis valores o si voy a permanecer fiel a los suyos la purosis implica un cierto tipo de dolor emocional o físico y la prueba de dolor es importante en tu vida y en la mía la razón por la que es importante en tu vida y en la mía es porque está por verse de qué manera o qué yo voy a hacer para tratar de anestesiar el dolor algunos deciden en medio de la dificultad cristianos que tienen un tiempo viniendo a la iglesia mostrando cierta fidelidad y de repente comienzan a desviarse y a experimentar cierto tipo de satisfacción o de placer que habían dejado atrás con lo cual están poniendo de manifiesto lo que ellos están haciendo para anestesiar el dolor una de las reacciones más comunes ante las pruebas de dolor es la ira piensa en el registro bíblico hecha atrás llega en génesis 4 tú tienes a caín que tiene una ofrenda que se la trae a dios y resulta que dios rechaza su ofrenda eso debió haber producido un grado de dolor el rechazo a mí me produce dolor un cierto rechazo de parte de dios debe producir un gran dolor cómo reaccionó caín con ira y su ira fue tan grande que terminó matando a su hermano la esposa de joven fue sometida la prueba y que ella hizo que termina diciéndole a su esposo maldice a dios y muérete muchos reaccionan en rebelión otros reaccionan en negación nunca creyendo que realmente lo que dios está haciendo o lo que está ocurriendo en su vida que realmente es real y tratan de de verlo de otra manera o de justificarlo y hay unos pocos que se tiran de rodillas y que dicen Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor Job nunca pronunció palabras como la que su esposa pronunció y cuando Job dijo bendito sea el nombre del Señor Jehová dio Jehová quitó lo dijo de rodillas la pregunta es ¿dónde tú has estado recientemente? en medio de la prueba de rodillas alejado de Dios buscando a Dios en busca de refugio y escucha lo que dice Pedro entonces hacia al final de su epístola en el capítulo 5 versículo 10 y después que haya sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gloria que os llamó de su gloria eterna en Cristo el mismo os perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá ahí están cuatro propósitos que Dios tiene para que la prueba haga en ti que tu fe cuando haya sido probada si es genuina resulte perfeccionada afirmada fortalecida y establecida que el Dios de gloria que me aplicó su gracia en el momento de salvación es el mismo Dios que usa su gracia a través de la tribulación para tomar mi fe y no simplemente probarla sino para que a través de la prueba dicha fe resulte fortalecida perfeccionada afirmada y establecida cuando Dios nos encontró la manera como él me encontró y la manera como yo comienzo a vivir la vida cristiana yo no estoy listo para entrar al reino de los cielos yo no estoy ni siquiera listo para ser un digno representante del reino de los cielos esa fe inmadura estorba los propósitos de Dios empaña los propósitos de Dios contamina la obra de Dios esa fe inmadura ni siquiera disfruta lo que Dios hace en ti y a través de ti esa fe inmadura ni siquiera ve evidencia de gracia en otros cuando Dios está obrando a través de ellos y antes de Dios quebrantarnos antes de mi quebrantamiento muchas veces lo más que yo puedo hacer es como admirar a Dios desde lejos pero una cosa es admirar a Dios y otra cosa es amarlo como fruto de una relación íntima cercana continua y es por eso que muchas veces nosotros hemos oído de Dios más que hemos llegado a conocer a Dios y es en la dificultad donde frecuentemente tú y yo llegamos a conocer a Dios es en la dificultad donde tú y yo finalmente comenzamos como a confiar en Dios y solamente en Dios y hay circunstancias y dificultades que se prolongan en el tiempo y se prolongan tanto que llega un momento cuando tú piensas que ya tú te vas a quebrar que ya no puede más como el apóstol Pablo testifica en la segunda carta a los corintios capítulo 1 cuando dice que llegó un momento donde él perdió toda esperanza de salir con vida pero que Dios permitió tal prueba para que pudiésemos llegar a confiar en Él y no en nosotros mismos eso es Pablo el que estuvo en el tercer cielo en un momento dado él dijo ya hasta aquí llegamos y hay pruebas así donde tú piensas que al día siguiente tú vas a colapsar pero en la prueba lo que muchas veces Dios está haciendo Él está tratando de quebrar no a su hijo Él está tratando de quebrar algo pero no eres tú Él está tratando de quebrar tus fortalezas Él está tratando de quebrar aquellas cosas en la que yo confío aquellas cosas que son familiares y que me dan confianza que me dan seguridad aquellas cosas en la que yo he puesto mis manos porque yo la puedo manejar o manipular Él está tratando de quebrar aquellas cosas que en el pasado me dieron resultado pero que no tenían nada que ver con Él de manera que es un proceso de quebrantamiento pero el quebrantamiento no es de una persona que es su hijo es el quebrantamiento de cosas que compiten con lo que es mi relación con Él y al final entonces de la prueba tú eres alguien mucho más fuerte en Él más que fuerte en tus fortalezas eso es lo que Dios está haciendo por eso es que 1 Pedro 5.10 dice que al final Él nos perfeccionará nos afirmará nos fortalecerá nos establecerá yo te mencioné en una ocasión que Tozer decía que él dudaba grandemente que un hombre pudiera ser usado significativamente sin que haya sido quebrantado primero profundamente nosotros queremos ver grandes cosas de parte de Dios sin ser quebrantado por el mismo Dios Pablo fue llevado al tercer cielo y las experiencias como ustedes saben fueron tan extraordinarias que Dios tuvo que permitir un quebrantamiento o sufrimiento o dolor o ataque continuo sobre la vida de Pablo para que no se enalteciera de las revelaciones Él mismo da testimonio de eso ¿por qué Dios tiene que hacer eso en nosotros? te voy a dar varias razones a la medida que traemos esto a conclusión porque cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios ese corazón llega a creer que se las merece cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios él llega a creer que él la ha producido cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios lamentablemente muchas veces él termina siendo alarde de dicho poder y termina perdón abusando del mismo poder cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios llega un momento en que él llega a pensar que esos son derechos que él tiene y no privilegios que Dios le ha dado cuando un corazón no quebrantado recibe un don él llega a pensar que ese don en buen dominicano tengo una pajita ahí atrás desde hace un rato cuando un corazón no quebrantado recibe un don él llega a creer que ese don es más bien una destreza que él ha desarrollado y de ahí la necesidad entonces de nosotros experimentar quebrantamiento nuestras vidas requieren profundidad si vamos a soportar las tormentas y dicha profundidad no se adquiere en la en la abundancia no se adquiere en la facilidad no se adquiere en el en la en la vegetación se adquiere en el desierto y cuando nosotros estamos gastando mucho tiempo en cosas banales superficiales sin valor eterno Dios piensa bueno quizás sea tiempo de quebrantamiento al final cuando nosotros no cultivamos la fe en Cristo por falta de tiempo mi problema no es tiempo es un corazón mundializado cuando nosotros hemos oído sermones y los sermones que hemos oído no han resultado en la práctica a pesar de que lo hemos oído una y otra vez Dios piensa que es tiempo de quebrantamiento cuando mi interés continúa es más bien por la recreación del cuerpo y poco interés en lo que es la nutrición de mi alma quizás sea tiempo de quebrantamiento cuando nos creemos mejores o superiores o más comprometidos o más espirituales que otros quizás lo que yo necesito es un quebrantamiento cuando Dios se propone mover a un hombre o una mujer de esta etapa o este nivel al próximo nivel de relación con él para hacer grandes y mejores cosas frecuentemente es un tiempo de quebrantamiento para poderlo preparar para recibir la obra que Dios quiere encomendarle eso es exactamente lo que vemos en la vida de Moisés antes de Dios entregarle esta enorme misión Dios primero lo quebrantó por 40 años en el desierto y eso a veces ocurre a nivel de la iglesia que antes de una iglesia ser movida a la próxima a su próximo nivel la iglesia como iglesia a veces pasa por tiempos de dificultad y de tribulación como preparación para lo próximo que Dios quiere entregarle tú puedes ver entonces que hay un propósito bueno en cada una de las pruebas por eso que Pedro habla de que el sufrimiento es necesario por un corto tiempo Pedro no está diciendo que el sufrimiento que llega a tu vida durará seis meses o un año nada más no lo está comparando con la eternidad y lo que te está diciendo es que el fuego en medio del cual tú te encuentras al final tiene un propósito bueno en las manos de nuestro Dios yo creo que esto es un un buen mensaje en esta hora en que a nosotros nos ha tocado vivir no solamente por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo pero realmente son tiempos difíciles y nosotros no sabemos qué más viene de camino para lo cual mi fe necesita ser nutrida y fortalecida antes que tal cosa pueda llegar a mí o a ti o a tu familia o a tu iglesia o a tu nación o al mundo entero de manera que yo te quiero dejar eso hoy como reflexión al final de este servicio una vez más quisiéramos volver a decir ser prudente a la hora de relacionarte con otros en vista de la pandemia y yo mismo en vez de quedarme aquí delante lo que voy a hacer es que me voy a retirar precisamente para evitar y modelar lo que estamos tratando de decir que Dios bendiga tu vida que Dios bendiga este día que tú puedas reflexionar y pasar a otro las bendiciones del quebrantamiento de las cuales hemos hablado en el día de hoy gracias